¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más en mi vida. El día de hoy vine a una plaza a cenar con unos amigos de mi preparatoria, pero quedamos a las 8, si son las 9, a ver si no se enojan conmigo. Entonces voy a correr a verlos porque ya están un poquito molestos. Y ahorita nos vemos. No hay tristes nadie. Necesito contenido para mis videos. Adelante. ¿Quieres blaguear algo? ¿Quieres decir algo? Yo chinga su madre igual. Pones Unifans. ¿Neta? Sí, ponlo ahí en la descripción. ¿Cuánto cobras? 12 dólares. 250 pesos. Ok. Nos despedimos como por 3 años otra vez. Es lo que le dije a Irving ahorita. Bien, pues a ver si luego una semana más. Pues ustedes digan. Como quieren. Seguro me veo bien terrible con el flash. Tú siempre te ves bien. Bien blanca. Ay, estoy amarilla. No blanca. Sí me veo, ¿no? Sí. A ver, déjame marcarle a esta señora porque... ¿A tu hermana? Sí. ¿Nomás a tu hermana? Mi mamá yo creo que ya está dormida. Gracias, hola. Bueno, rata, ábreme. No estás dormida. Ok. Bye. ¿Qué tal amigos? Después de ayer haber visto a mis amigos, nos vamos a hacer un corte de cabello porque ya está muy largo el cabello. Y ahorita les enseño qué tal queda y cómo es que me lo cortan, a ver si me dejan grabar. ¿Qué tal amigos? Ya nos cortamos el cabello. Nos gusta como un poquillo de dos lados rebajado y con el pelo largo de arriba porque pues estoy intentando como una meta de donarlo y siento que me veo como más delgado de la cara con el pelo de esta forma. Y ahorita estoy esperando a mi primo porque va a pasar por mí ya que mi hermano tuvo unas cosas que hacer y pues no me pude ir con él. Y tenemos partido a las ocho y media. Son ahorita a las ocho y diez y no han pasado por aquí. Solo espero que no se tarden porque donde estoy está como un poquito peligroso. Pero bueno, ahorita que me recogen les cuento qué sucede y les muestro un poco del partido de todos los sábados que tenemos. Además, el día de mañana tenemos un partido a las diez de la mañana. No sé si este video lo suba antes o después. Pero si no, pues también les muestro dónde era que jugaba cuando era pequeño, que entrenaba. Mi papá me llevaba a entrenar fútbol. Yo les muestro. Ahí. Amigos, quiero contarles que estoy como en un parquecito donde me fui a cortar el cabello. Y esas personas que están allá, o sea, es un señor y una señora. Desde que me senté aquí llegaron a una moto y hace rato estaban sentados justo aquí. O sea, casi adelante de mí. Y se me acercó al señor y se sentó al lado de mí. Y la verdad es de que, o sea, no me da miedo, pero pues sí me saqué de onda. Y ahorita está hablando como que con la señora de que vengan a verme y así. Entonces yo siento que me quieren asaltar, pero... Pues no sé, también me quedé aquí para que vean que tipo no me da miedo. Porque pues eso es una señora y un señor, ¿saben? Y tienen como un hijito chiquito, pero pues también me saca mucho de onda que quieran venir aquí donde yo estoy. Y el señor de repente se venga a sentar aquí en donde yo estoy. Entonces, no sé qué hacer, pero... Pues ahorita les cuento qué onda. Porque ahí siguen mirando. Y solo me están viendo, o sea, no hacen otra cosa. Y solo me están viendo, o sea, no hacen otra cosa.